Tras la última vela semanal, el oro negro presenta 30 velas semanales consecutivas sin ser capaz de cerrar por encima del máximo semanal previo, lo que nos da una idea de la fuerza de la actual tendencia bajista. Rebotes aparte, lo cierto es que todo apunta que como mínimo ponga a prueba la importante zona de soporte que presenta en el entorno de los 40 dólares. Este nivel, el de los 40, actuó como resistencia en octubre de 1990 y en febrero de 2003 y como zona de soporte a finales de 2008 y principios de 2009. Por debajo de los 40 dólares, la siguiente zona de soporte se encontraría en los mínimos de enero de 2009, los 33,20 dólares.